En este momento luchar con la paz Por eso pide Bienvenida Ivana Gracias, que hermoso el video 93, año 93 Edad en ese momento 13 Porque fueron, yo estuve 10 años en Festi Lindo 10 años en Festi Lindo De los 4 años a los 13 Bueno, toda una vida Y ahí aparte empezaba América a ganar el 2 Claro Ahí era como el comienzo Bueno, y entraste a Festi Lindo porque le insististe a tu mamá Que te llevara Pero era, ¿qué tenías? 4 años Sí, en realidad 3 Porque ya entré con 4 Pero toda esa previa de insistirle Y sí, la verdad que sí Aunque no lo crean, es así ¿Qué querías vos cuando le insistías? Porque yo cantaba las canciones de las novelas que ella veía Arriba de la mesa de la cocina Y porque veía la publicidad De Festi Lindo Y convocaban a chicos Entonces, en realidad mi mamá no me quería llevar Siempre cuento lo mismo Pero es así Es gracias a mi tía Alejandra Que le insistió Mónica, si no la llevas vos La llevo yo Yo te acompaño Entonces, bueno Me preparé una canción de Ani Que en esa época estaba en teatro Con Raúl Gavie Claro Son muy parecida a Eleonora Me lo han dicho Me lo han dicho Sí, muy parecida Sí Y bueno Preparé una canción de Ani Pero en ese momento Cuando me dijeron que eres En realidad fue así Hicimos la fila Y cuando me ven Me ven tan peque Que la persona me dijo Ay, qué chiquitita Qué linda Y vos querés pasar Sí, bueno Pero bueno Primero tenés que cantar acá No Le dije yo Yo quiero cantar allá Porque de la carpa de Canal 13 Donde se grababa Caros y Narizota Sí Se veía el escenario Esa carpa hermosa Que estuvo tantos años Y me tuvo que dejar pasar Yo ahí no le canté Cuando me hacen pasar En vez de cantar la canción de Ani Que tanto había practicado Me salió una canción De una novela que veía mi mamá Pero bueno De todos modos Por simpática Por audaz Chiquitita Que yo fue como la mascotita Del programa Y que bueno Que fue creciendo Y desarrollando Diez años Diez años Sí Giras por todo el país Discos de oro O sea Una cosa Tremenda Yo siempre lo comparo Con Con lo que pasa ahora Cuando pasó con Chiquititas Con R.U.A. O sea Lo mismo Llegar a las provincias Y bajar De los brazos de los policías Porque Los fans Eran Una cosa tremenda Tengo Todas las cartas Y peluches guardados Y cosas Es una cosa Realmente increíble Y que hoy Todavía siguen Esos fans Que ya todos Tienen mi edad O más grandes Que está El recuerdo Siempre y cuando vuelven Y te siguen Y que estás haciendo ahora ¿Y fuiste compañera En esa época ¿De quién? Pablito Ruiz Florencia Peña A ver Ayúdame Esperá Laura Miller ¿Quién más? Muchas Noelia Noto Lorena Paola Lorena Paola A veces A veces nos juntan A Pablito Y nos juntan A los tres Y por ahí nos invitan A hacer alguna cosa ¿Te dio plata Todo eso? No Lo hacía por el panche Y por la gaseosa Para vos estaba bárbaro Para mí fue Una escuela Yo lo tomé Como una enseñanza En vez de ir a una escuela De comedia musical Que en ese momento No existían Fue todo un aprendizaje Estar en un escenario Cambiar de escenario De sonido De público De teatro Lugares más pequeños Más grandes A aire libre Con frío Con bichos en el escenario De todo Fue una enseñanza Hermosa Sorteando obstáculos Sí Y también tiene Su lado oscuro Que es decir ¿Y quién se llevó Toda esa plata? Chan Chan ¿Y? En otro programa Lo hablaremos No hablemos De cosas oscuras Pero bueno Sí tiene toda su parte Oscureta Pero bueno En ese momento Estaba fuera de De nosotros Era alegría Estar ahí Cantar para la familia Para los niños Era una cosa hermosa ¿Y en algún momento Después te replanteás Seguirlo O no? Estaba Estaba cantado Que iba a ser tu carrera No Ya estaba planteado Sí, sí, sí Para siempre Para siempre Sí, sí Porque cuando se disolvió Festi Lindo Por muchos problemas Quizás relacionados A ese tema El económico El económico Y que Que pasaba Y bueno Se empezó como a destapar La olla Decía bueno Yo quiero esto Para mi carrera Entonces ¿Qué? Yo terminé La secundaria Yo nunca dejé El colegio Siempre Mis padres Me acompañaron Hacía los deberes En el micro De gira Y el micro Me dejaba en la puerta Del colegio Lunes a la mañana Así fueron muchos años Y cuando se disolvió Fue un vacío Para mi Una tristeza Tremenda No quería saber nada Me dediqué a terminar La secundaria Terminé Y me dediqué Un año A no hacer nada Hasta que de a poquito Empecé con publicidades Me metí en el conservatorio Y de a poquito En el conservatorio De música En Manuel de Falla Sí Y de a poquito Fueron saliendo cosas Y de ahí Salieron los más más Sí En Canal 9 Y después vinió Con la conducción Sí En realidad Era como una especie De festilindo Pero ya Adolescentes grandes ¿No? Que estaba ahí Los chicos Algunos habían salido De la tribuna De Feliz Domingo Que estaba como Renovado En ese momento Y Teatro no estudiaste nunca ¿No? Puntual Puntual Muy poquito Muy poquito Muy poquito Siempre fui como Tomando clases Bueno el canto Que nació conmigo Pero lo perfeccioné Con el baile Hice lo mismo Hoy en día Sigo estudiando Tanto baile Bueno canto Ahora cuando uno Te ve En el escenario Es imposible pensar ¿No? Como Como todo eso Nos fue moldeado Por un No sé Por una escuela Por profesores Por festilindo Teníamos profesores De canto Que nos cuidaban Pero no era La escuela De ¿Me entendés? Me pongo la zapatilla Voy a la clase Era para cuidar Que no te quedes Difónico Si estás enfermo Bueno a ver Qué cuidados Pero lo mío Fue como Entendés Aprender así De golpe Aprender y además Bueno Con lo que uno Nace un poco Exacto Con el talento Que vos llevás Bueno Hiciste tres italianas En tu carrera Una es Mía Es Mina La otra es Rita Pavone Rafaela Y Rafaela Carra Vamos a ver Un poquitito De todo eso Sí Dale No sé cuánto Pobre de ti amando E no sai Quanto amore Esprecato Aspettando In silenzio Che tu Ti ancora Especchi De me Siamo Come Amar Che ancora Ti vuol Bene Perdere El amore Cuanto si facerá Un soplante Soche una ruga Que no llega Pero te racionare En realidad Ninguna Ninguna Pero como Por ahí Rafaela Un poco más Un poco más Sí Mina fue la primera Todo esto Bueno Gracias a Valeria Ambrosio Que Sí Que es una directa Esta cabeza hermosa Que tiene Y Yo agradecida siempre Por haber sido su elegida En realidad Mina Lo hizo Elena Elena Roger Elena Roger Aquí Que es tu amiga Además Sí Somos grandes 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 Aparte grandes Colegas Y nos hablamos mucho Ella también Me eligió a mí Para llevar esto A Italia Pero cuando surgió La gira Yo estaba con este tema De que ya había quedado Para hacer Evita En Broadway Y de ahí Bueno Me conoció Valeria Y de ahí Vinieron las otras italianas Rafaela primero Luego Rita Y esto era Amado Mío Que también Amado Mío En realidad Ahí me llaman como Venía a salvarnos Porque en realidad Esto lo hacía Florencia Una actriz divina Flor Que Se me fue el apellido Flor Flor ya me va a venir Que los domingos No podía hacer función Entonces Valeria Podés Venir A hacer Y bueno Y ahí estuve presente Fue delicioso Con la coreografía De Elizabeth de Chaperrush Bueno Gaby Goldman También estuvo En Mina En Bocato En Rafaela ¿Y lo hiciste? Bocato fue Las coreografías De mi marido Sebastián Podega Es tan lindo De hecho Tengo unas ganas De volver a hacerlo De hacer como Una vez por semana Una de ellas Sí, una de ellas Bueno Porque es tan linda Y la otra grande Grande Que hiciste Es Celia Gámez Uf Celia Gámez El Maipo Cabaret Y también en España Eso bueno Tiene que volver Porque es un espectáculo Maravilloso Le decimos Lino Vale Lino Lino Por favor Vale Lino Una vez por semana Vamos a ver un poquitito ¡Vamos a ver un poquitito! 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 Así Sigo estudiando el flamenco Sí, porque tuviste que aprender muchísimo Muchísimo Gracias a Silvila A su escuela Sí, aprendí Tuve que ir a aprender Aparte quise Yo sé como que ahí Cuando me toca algo Que lo tengo ahí Medio agarrado con pinzas Te metes Y así también con el canto ¿Viste? Cantar la copla También había una cosa También que tuve un director español ¿No? Como Emilio Sagi Y Jordi López En la musicalidad Que Bueno, me empaparon De un montón de cosas Y el haber viajado Para mí fue Un antes y un después Claro, estuviste Porque yo nombraba Un montón de lugares Un montón de teatros Y de cosas Que yo no las tenía En la retina Y pasa otra cosa Cuando lo tenés Entonces, ni bien llegué Jordi López con su motito Me llevó a todos los lugares Que yo nombraba en la obra Y fue increíble Increíble Porque yo sentí Que lo contaba desde otro lugar Seguro Seguro Y había toda la gira Que hice por todas las ciudades De España Sí, Celia Dame Es una argentina Poco conocida acá Muy poco Muy poco conocida acá Y que en España Fue una estrella Y ahora estás haciendo Te repartís Entre Señor Tango Y La Última Habitación Otra vez trabajando Con Ale Packer Ay, sí, sí Un encanto La verdad Volver En el Picadero En el Picadero Todos los viernes Y los sábados 0.30 Yo sé que es complicado Pero Pero hay público Hay público para todo Para esos horarios Pero bueno Tanto Packer Alejandro Como yo Que venimos de hacer Otras cosas Él en como el culo Y yo en Señor Tango Por ahora Podemos hacer esto Gracias a Blue Trash Seba Ahí que nos abrió Las puertas En el Picadero Dirigida Dirigidos Por Walter Velásquez Música otra vez De Gaby Goldman Y las corios De Sebastián Codega Tu marido Sí, mi marido Y estamos muy contentos Porque la verdad Que es una historia ¿Qué cuenta La Última Habitación? Mirá Es una persona Común y corriente Que hace un año Que está en coma Se llama La Última Habitación El despertar de Clara Después de un año Clara despierta En realidad Mucho no puedo contar Porque Ah, está bien Se Sí, enseguida Es como que se pierde La magia Pero bueno Se cuenta toda esta problemática De tener un familiar Con un año De estar en coma ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Qué le pasa al que está de afuera? En este caso Está el marido Que la acompaña todos los días Que le lleva flores Y que le habla Y que también Que le pasa a él Que tiene ganas de empezar Como a conocer A otra persona De hablar con alguien De comunicarse Y se encuentra con esta enfermera Que hago yo Esta Mabel Que la cuida como nadie Es ahí donde decís Si alguna vez Me llega a pasar algo O a alguien le pasa algo Poder tener la posibilidad De tener esta enfermera Que la cuida como nadie Y este doctor Que está probando Un nuevo medicamento Para ver si despierta Pero también Esa frialdad Del doctor ¿No? De que Se termina El plazo De la obra social Y a la paciente ¿Qué pasa? A la buena de Dios Yo me pongo así Como la garra De que no suceda Yo la cuido La peño La maquillo La preparo Le cambio la bata Yo le hablo Como si ella me escuchara Y después la obra Está relacionada Con una Una historia Muy 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 conocida Que no la puedo nombrar Porque es muy conocida Y es muy linda La relación que hizo Walter Al contar esta historia Que en realidad Es una historia verídica Ajá Hay un libro Hay un libro Pero él a su vez De haber escuchado Esta historia Por esta mujer Que es extranjera Decidió contar Contar esta historia Esta historia Así que es riquísimo Entonces Los viernes Y los sábados 0.30 0.30 En el picadero Y de martes A sábado Señor Tango Ahí ya hace tres años Que soy la cantante Así que gracias también A Fernando Soler Y Soledad Soler Y a todo el equipo Que es tan hermoso Ese lugar Súper turístico Pero también turístico Y es nuestro Así que Los argentinos También Debemos ir a ver Un re show De tango Que es precioso Con esta artista Espectacular Que tenemos nosotros Gracias Gracias por Me dejás agradecer Bueno como siempre A la gente que nos cuida Dani Veiga Que me cuida el pelo Daniel Alegre Que bueno La piel y el cuerpo Miquel Uchin Los zapatos Las redes Bueno Si me pueden seguir En arroba Rosiva Y arroba El lamento de una diva Bueno Vengan a ver La última habitación Que les va a encantar De verdad Y gracias Y señor Tango Y gracias a vos Por invitarme Por recordar un poco Y yo sé Siempre estás Y gracias por venir A verme siempre No por favor Ivana